Hola amigos, bienvenidos nuevamente a esta revisión de tema. En esta oportunidad revisaremos un tema que es muy frecuente, muy prevalente y donde nosotros como médicos de urgencia deberíamos hacer la diferencia y es el compromiso de conciencia. El título poco provocativo de esta revisión corta es ¿Cómo podemos evitar matar a nuestro paciente? Y vamos a revisar por qué. Primero los puntos importantes que necesito que se lleven para la casa después de escuchar este video Primero no existe otro especialista más adecuado Segundo, tenemos que tener un enfrentamiento estructurado Diagnosticar y tratar patología grave y tiempo dependiente Y por último enfrentarlo a todos igual Al paciente alcohólico, al paciente ebrio, al paciente psiquiátrico, al paciente desorientado, etc. Y durante los próximos minutos vamos a discutir el porqué Primero, compromiso de conciencia. ¿Quién más que tú? Como dice la canción de Gilbacio Ninguna otra especialidad tiene que enfrentar este problema de forma tan indiferenciada ni tan frecuentemente Si somos estrictos con la definición de compromiso de conciencia nos vamos a dar cuenta que es mucho más que un paciente que no contesta o que está en sopor Cuando te dicen, oye, ¿te acuerdas del paciente que ingresaste el otro día? Tenía X, la última vez que me pasó me dijeron que tenía una meningitis tuberculosa creo que era ¿Cómo no le partieron tratamiento? Abajo, la urgencia y todo El paciente ingresó por compromiso de conciencia, ni siquiera tenía fiebre Por lo tanto se hizo un enfrentamiento estructurado Yo llegué hasta que le hicimos la PL y nos fuimos Y al turno siguiente en el fondo tenía que ver el resultado de la punción lumbar Pero una patología que es tremendamente infrecuente como la meningitis tuberculosa Terminó siendo la causa del compromiso de conciencia del paciente Vamos a revisar un poquito más adelante que la cantidad de causas que hay posibles es enorme Por lo tanto si se les pasa algo que es raro Y que en realidad si uno parte el tratamiento ahora o lo parte en 12 horas o en 24 horas Y el pronóstico no cambia tanto En realidad no es tan terrible que se nos pasen algunas cosas Pero si vamos a discutir algunas cosas que no se nos pueden pasar ¿Quién ve el compromiso de conciencia? Los neurólogos donde trabajamos nosotros antiguamente Se realizaba, el médico que trabajaba en la urgencia Era prácticamente un interconsultor Donde tomaba al paciente, veía la patología por la que venía O el síntoma por el que venía Y rápidamente lo derivaba a un especialista En este caso vamos a derivar al neurólogo En realidad el compromiso de conciencia para los neurólogos No les gusta tanto Y porque habitualmente el compromiso de conciencia No tiene una causa de origen neurológico A menos que focalice o otras cosas que vamos a discutir más adelante El cardiólogo Imagínense un arritmia o una taquicardia ventricular Produce o puede producir compromiso de conciencia Vamos a llamar al cardiólogo por el compromiso de conciencia Lo mismo que les comentaba la meningitis tuberculosa Vamos a llamar al infectólogo Pacientes con una margen de digestión alta que ingresan choqueados Vamos a llamar al gastro Vamos a pedirle al internista Que evalúe a estos pacientes Al endocrinólogo Porque una tormenta de tiroidia por ejemplo O por el otro lado un copa de hipotiroidio Puede producir compromiso de conciencia El neurocirujano Recuerden que cuando se asocia a trauma Epidurales, subdurales Todas esas patologías Pueden presentarse con compromiso de conciencia Por lo tanto ¿Será muy tonto lo que estamos haciendo? ¿Tratando de identificar un especialista Para mandar el compromiso de conciencia? Yo creo que sí ¿Por qué? Porque el indicado Para manejar este tipo de pacientes Creo yo que es el médico de urgencia Es en estos pacientes Donde uno puede efectivamente hacer la diferencia en el manejo Y no da lo mismo Quien esté trabajando en el servicio de urgencia Ahora Nosotros nos creemos Que somos increíbles Y que hacemos todo bien Este buen hombre Fue paciente nuestro El motivo de consulta Está claramente establecido ahí El paciente estaba con hematemensis Franca Dentro de la evaluación Clínicamente estaba choqueado Estaba mal perfundido Estaba taquicártico Estaba hipotenso Y al poco andar Dentro de su periodo reanimador Se compromete con conciencia Por lo tanto Nosotros dijimos Bueno Fácil Paciente Daño hepático crónico Con sangrado activo Choqueado Por supuesto Que puede producir compromiso de conciencia Por lo tanto Empezamos Lo intubamos Empezamos Pedimos sangre Pedimos factores Plasma Y Llamamos rápidamente Al endoscopista Para que nos viniera a ayudar Ahora A alguien se le ocurrió Dentro de la evaluación De su Y dentro La evolución De su compromiso de conciencia Tomar un electrocardiograma Como parte del Manejo estructurado Y nos encontramos Sorpresa Con una Taquicardia De complejo ancho Irregular ¿Ya? Se fue de una Le pasamos sulfato magnesio Se fue de una Descarga eléctrica El paciente seguía 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 Hasta que Nuevamente Por azar del destino Porque no fue Gracias de nosotros Alguien Se le ocurrió Que Podía hacer Otra cosa Y Pidió un Hemoglocotest Mientras estaban buscando El hemoglocotest Ya Prácticamente una hora Dentro del curso De este paciente Nos llegan Los laboratorios Y La glicemia Del laboratorio Era de 23 Que eso Recuerden Fue una hora Antes de que Se enviara O sea Antes de que El paciente Se comprometiera Conciencia Por lo tanto La taquicardia De complejo Ancho Irregular Revirtió Rápidamente Con azúcar Pero Lamentablemente El paciente No tuvo Un buen Outcome Entonces Creo que Tenemos un problema ¿Ya? Y nuestro problema Es que El diagnóstico Diferencial De compromete Conciencia Es demasiado Amplio Por lo tanto Tenemos que Tener una manera Estructurada De evaluarlo Y de pensarlo ¿Por qué Hablar de Compromiso Conciencia? Porque es un motivo Con su Conciencia Frecuente Hay una amplia Gama de patología Que puede Causarla Y Más interesante Todavía Es que tiene Una amplia Gama de mortalidad ¿Ya? Las distintas Causas Que pueden Llevar Al paciente Con Provención Conciencia Tienen Distinta Mortalidad Algunas Que tienen Muy baja Mortalidad Y otras Que tienen Una mortalidad Altísima Hay otras Que Si no Como la Hipoglicemia Por ejemplo Si no Lo tratamos A tiempo El paciente Puede Lamentablemente Quedar con Secuela Existen Infinitas Posibilidades De error Al momento De evaluar Un paciente Con Provención Conciencia Ya sea Por falla En reconocimiento De patrones Por anclaje Precoz Porque Lo que nos Pasó Con este Paciente Hemos registrado Alta Choqueado Se nos Olvidó Que es daño Hipático Crónico Y que los Daños Hipáticos Crónicos Presentan Hipoglicemia Desestructuración Cuando el paciente Viene vomitando Sangre En frío Es muy fácil Discutirlo Pero Entrando ahí En el momento Es muy fácil Dejarse llevar Por Entre comillas El escándalo Y por último Un ambiente Caótico Y adverso Lo que muchas veces No nos Permite Recordar Todo lo que Tenemos que Recordar Y a veces No nos Permite Ordenarnos En forma Adecuada Por lo tanto El llamado Es a ser Estructurado Recordemos La conciencia Cuando hablamos Con propieto Conciencia Habitualmente Uno piensa De inmediato En paciente En coma En sopor En Elementos Cuantitativos Recuerden Que la conciencia Comprende Además Elementos Cualitativos Tenemos Dos tipos De escala Uno que Evalúa La parte Cuantitativa Que efectivamente Para que hablemos El mismo lenguaje El paciente Puede estar Vigil Puede estar En sopor superficial Cuando responde A estímulos Auditivos Puede estar En sopor profundo Cuando responde Solamente A estímulos Dolorosos Estímulos táctiles O en coma Cuando no responde A ningún estímulo Y por otro lado El paciente Puede estar Atento O puede estar Inatento Puede estar Orientado Y hay otras Cosas Menos Objetivas Y más subjetivas Como la evaluación De la conducta Del paciente El llamado Y la invitación Que les hacemos Es a En estos Dos tipos De pacientes O sea El paciente Que está Comprimitivo Desde el punto De vista Cuantitativo O el paciente Que tiene Alterada La parte Cualitativo Deberíamos Tener El mismo Enfrentamiento Y ese Enfrentamiento Se puede Resumir En el siguiente Cuadro Tenemos El paciente Que ingresa Por compromiso Conciencia La pregunta Inicial Que necesitamos Hacernos Desde el punto De vista De pensamiento Es si esto Es asociado A trauma O no Asociado A trauma Si no Es asociado A trauma La segunda Pregunta Que hacemos Es si el paciente Focaliza O el paciente No focaliza Si el paciente No focaliza Abrimos Nuestro Báneco De Diagnóstico A varias categorías Tenemos la parte Metabólica Donde está La glicemia La hipoxia La hipercarbia La hipo O hipernatremia El calcio Falla renal Falla hepática Todas esas causas Pueden dar Con propicio Conciencia Desde el punto De vista Tóxico Hay miles Y miles De medicamentos Que pueden Y otros tóxicos En el fondo Que pueden producir Con propicio Conciencia Siendo por lejos El más frecuente El alcohol No lo olviden No son las Benzodiazepinas Pese a que es bien frecuente No son las Benzodiazepinas Y habitualmente Las Benzodiazepinas Son poco peligrosas Pero el alcohol Es un tóxico Que es muchísimo Más frecuente Y que vamos a dedicarle Un par de palabras Al final De este video Luego tenemos Un infeccioso Tanto del sistema Universo central Como de Foco De otro origen Es mucho más frecuente Por supuesto Un foco De otro origen No del sistema Nervioso central Como por ejemplo Un paciente De 75 años Que está desorientado Y está cursando Con una infección urinaria ¿Pudiera ser solamente Que el abuelito Se desorientó? Si pudiera ser Pero Ojo Que si esto es Secundario A una sepsi O sea el paciente Cumple criterios de SIRS Medimos unos gases Mandamos un lactato Y está alterado Debe considerarse Un compromiso O sea Un compromiso de órgano ¿Ya? Recuerden que la conciencia Está dentro De los compromisos O de la falla De sistema Que puede producir La sepsi ¿Y por qué es tan importante? Porque cuando existe Una sepsi Con una falla De órgano asociado Hablamos de una sepsi severa Y es el punto En donde la mortalidad Se dispara ¿Ya? Por lo tanto Ya no es el viejito Que está hablando Cabeza pescado Sino un viejito Que tiene 30% De mortalidad intrapitalaria Por supuesto Considerar también Focos del sistema Nervoso central Pacientes inmunodeprimidos Pacientes adultos mayores Pacientes alcohólicos Recordar que pueden tener Meningitis o meningoencefalitis Después Considerar eléctrico ¿Ya? Y eléctrico Se refiere a convulsiones Si el paciente Llega en estatus convulsivo Es evidente Pero ojo Con el Posictal ¿Ya? Y ojo Con el estatus No convulsivo ¿Ya? Ya que ese Subgrupo de pacientes Nos va a dar Harto problema Desde el punto de vista Diagnóstico Después Avanzamos a la parte Neoplásica Pueden ser tanto Del sistema Nervoso central Como metástasis Que es lo más frecuente Y existen Algunos síndromes Para neoplásicos Como por ejemplo Pacientes Con síndromes De hipervercusidad Porque tienen 120.000 leucocitos Y pueden presentar Comproviso de conciencia Y finalmente Otro Que no hay que tener No hay que olvidar Al menos considerarlo Recordar la tiroides Recordar el Heatstroke Comproviso de conciencia De embarazo Es Sinónimo De Eclampsia Ya Por lo tanto Tenerlo en mente Y el shock Ya El shock indiferenciado No sabemos bien que pasa El paciente está mal Perfundido Está comprometido de conciencia Hay que meterlo ahí Como para tenerlo en mente Si el paciente Volvamos un poquito Hacia arriba Si el paciente Tiene un compromiso Conciencia Asociado a trauma Eso para nosotros Significa Un escáner Emergente Y estamos pensando Y llamando A nuestro neurocirujano ¿Por qué? Porque Lo que puede tener Nuestro paciente Efectivamente es Un hematoma Epidural Donde Si no es intervenido En los próximos minutos El paciente Probablemente va a fallecer Ahora si tiene un subdural Si tiene otras cosas El neurocirujano También tiene que manejarlo Pero tiene que saber Y tenemos que dar aviso De que tenemos este paciente Que sufrió un golpe en la cabeza Un accidente automodilístico Lo que sea Está con signos de Trauma Por sobre las clavículas Y que ingresa Al servicio de urgencia Anticoprojetivo de conciencia Considerar la vía aérea Recordar que En comprojetivo de conciencia Eso es o trauma Debemos asumir Que puede haber lesiones De columna cervical Y finalmente Recordar los pacientes Anticoagulados Esto es una indicación De comenzar Rápidamente La reversión De la anticoagulación Bien Si el paciente No ha sufrido trauma Pero focaliza Nos movemos Hacia el otro lado Del esquema Esto para nosotros Significa que necesitamos Una neuroimagen De inmediato Y eso es Inicialmente Un escáner de cerebro Y necesitamos El apoyo De nuestro Neurólogo Va a depender Aquí un poco De los tiempos Recuerden Los tiempos De ventana Por el tema De la trombolitis Hay que tener Protocolos establecidos Es un tema Que es complejo Y que da Para una clase entera Por si solo Así que Lo vamos a dejar hasta ahí Este esquema Es súper bonito Es tremendamente Atractivo Y uno dice Bueno Aquí si me voy a acordar De todas las causas Ahora ¿Cuál es el problema? Fíjense en lo metabólico Glicemia O dos ¿Qué tienen en común Estas dos patologías? Es que Tanto la hipoxia Como la hipoglicemia Si uno no las revierte En forma rápida Y por rápida Estamos hablando De no más de minutos El paciente puede tener secuelas Y va a empeorar Lo mismo con los tricíclicos Los tricíclicos Es una intoxicación Que produce Con progreso de conciencia Pero que tiene Un tratamiento específico Y donde uno Dando el tratamiento Al paciente El paciente Va a mejorar Si es que uno No sabe Que son tricíclicos Lo va a pasar Bastante mal Sepsis En sistema nervioso central El tiempo de inicio Antibiótico Es tremendamente importante ¿Vamos a usar corticoide? ¿No vamos a usar corticoide? Estatos convulsivos ¿Para qué decir? Choc ¿Cuál es lo ¿Qué tienen en común Todas estas patologías? Y es básicamente Que son tiempos dependientes Por lo tanto El paciente No puede esperar A que nosotros Nos sentemos Y pasemos por Todo nuestro algoritmo Con el fin De identificar Por ejemplo El shock Que está acá abajo Cuando el paciente Ya prácticamente Está muriendo ¿Ya? Por lo tanto ¿Cuál es la propuesta Que hacemos nosotros? ¿Y cómo deberíamos Enfrentar a estos pacientes? Y la respuesta Está en la evaluación primaria ¿Qué es la evaluación primaria? Es un concepto Que desde a poco Ha ido entrando Que es un concepto Que nace desde la medicina De urgencia Y se refiere Al primer enfrentamiento Con tu paciente Está ampliamente difundida En trauma En el sentido Que es el ABC Pero es mucho más que eso ¿Ya? Es propio de nuestra especialidad Nadie la conoce tanto Nadie la practica tanto Ustedes inconscientemente Si trabajan En un servicio de urgencia Hacen una evaluación primaria De los pacientes Una y otra vez Con cada paciente que ven ¿Ya? En forma consciente O en forma inconsciente Depende del paciente Y además Depende del motivo de consulta La evaluación primaria Para un compromiso De conciencia Es distinta A la evaluación primaria De un dolor torácico O de un paciente Con disnea Tiene un componente Que es subjetivo Y un componente Que es objetivo Y el componente Que es objetivo Para simplificarnos Y acordarnos De lo que tenemos Que recordar Utilizamos el ABC UDE ¿Ya? La U es por ultrasonido Porque está metido También dentro De nuestra evaluación primaria Quizás en compromiso Conciencia No es tanta la utilidad Pero Debenmos considerarla Un ejemplo De una evaluación primaria Para que se hagan una idea Y esto es Información obtenida Dentro de los primeros 5 a 10 minutos A Vía aérea permeable En línea media No sabemos Si tiene sospecha de lesión O sospecha de lesión De columna cervical Si tiene signos de trauma Por lo tanto Debemos Proteger la columna cervical Murmullo en la B Murmullo pulmonar simétrico Frecuencia respiratoria 18 Saturando 96 Ambiental Sin uso musculatorio De accesoria 100 por minuto 170-90 100 hemorragia Bien perfundido La U Hacemos un IFAS negativo Buena contractibilidad Ventrículo izquierdo Mayor que el ventrículo derecho Sin síndrome intersticial pulmonar D Nos encontramos con Sopor profundo O sea el paciente Responde solo Estímulos dolorosos Pupilas isocóricas Mueve las cuatro extremidades Y nos encontramos con Un hematoma Supraciliar derecho Sin otras lesiones Por lo tanto Si recordamos Nuestro esquema Este es un paciente Que ingresa Por compromiso de conciencia A sucio de trauma Por lo tanto Lo que tenemos que hacer Con este paciente Es rápidamente Obtener Una imagen de cerebro Y eventualmente Avisarle a nuestro Neurocirujano Dependiendo de los hallazgos Que encontremos ¿Qué necesitamos Para estar despiertos Y esto es importante Tenerlo en mente Lo primero que necesitamos Es presión de perfusión cerebral Y eso se calcula La presión arterial media Menos la presión Intracraniana Por lo tanto Con esa fórmula en mente Uno puede jugar Y entender Por qué Un aumento De volumen brusco Por ejemplo En una hemorragia Va a producir Una disminución De la presión De perfusión cerebral Y es porque Habitualmente La PAM Puede mantenerse Subir un poco Pero la PIC Que depende Del volumen Sanguíneo Del volumen De líquidos Sobre el arraquídeo Y del volumen De la masa encefálica Al haber un sangrado Aumenta Bruscamente La PIC Manteniéndose Más o menos La PAM Subiendo un poco Y el resultado neto Es una disminución De la presión De perfusión cerebral Lo mismo En los pacientes Que han tenido Un TEC Y que se presentan A presión de urgencia Hipotenso Que son los que Tienen peor pronóstico Y uno entiende por qué Porque si baja la PAM Y además aumenta la PIC La presión de perfusión cerebral Tiende a disminuir En forma importante Segunda cosa que necesitamos Es corteza y formación reticular Por lo tanto Un paciente Que está Comprometido de conciencia Sin focalización Debemos considerar Que tiene un problema A nivel cortical Ya que habitualmente Es difuso La formación reticular Es cierto Que es la que mantiene La vigilia Es muy raro Que el problema Este en un accidente Vascular isquémico De la formación reticular Pero hay que tenerlo en mente Y por último Necesitamos combustible O sea no sacamos nada Con tener una excelente Presión de perfusión cerebral Manejar la PAM Manejar la PIC Si es que no Aseguramos Estas tres cosas básicas Que tienen que estar Circulando por la sangre Glucosa Oxígeno Y algo que transporte El oxígeno Y eso es Glóbulo rojo Por lo tanto La evaluación primaria De nuestro paciente Con compromiso De conciencia Debe incluir Aparte de las cosas Que hemos discutido El ABC UDE Hemoglucotest Electrocardiograma Gases venosos Con lactato Temperatura Y A los norteamericanos Les gusta harto Agregar el El HEMOQ O sea el Hematocrito Point of care Al lado de la cama El paciente Que es Desde el punto de vista Práctico Lo mismo que un Hemoglucotest Pero que mide El hematocrito Del paciente Hemoglucotest ¿Por qué? Porque lo discutimos Es una La hipoglicemia No nos da tiempo De sentarnos A discutir El paciente Y que mira Pudiera tener Una hipoglicemia Además Existen estudios Que muestran Que somos malos Intentando predecir Que paciente Tiene hipoglicemia Así que Requerimos Un hemoglucotest Siempre En el paciente Que ingresa Al servicio de urgencia Compromiso de conciencia Distinto al paciente Con síncope Que por definición El paciente Se comprometió de conciencia Pero se recuperó Ahí el hemoglucotest No tiene ningún rol Pero aquí Sí Cuando el paciente Ingresa Comprometido de conciencia Sí Segundo El electrocardiograma Porque necesito saber Porque necesito saber rápido Si el compromiso de conciencia De mi paciente Es básicamente Por dos cosas Arritmias graves O arritmias ventriculares O isquemia O sea que el paciente Tenga un infarto Difuso Que caiga La fracción de eyección De gastrocardiograma Con forma brusca Hipoperfundiendo el cerebro Y produciendo Compromiso de conciencia Los gases venosos Con lactato Van orientados A ver el tema De la perfusión Sistémica ¿Ya? Y venoso Recuerden Aquí no me interesa saber La única ventaja real Que tienen los gases arteriales Por sobre los venosos Es la PAO2 Aquí no me interesa Ver la PAO2 Si el paciente Está con prohibido de conciencia Por hipoxia Tengo otros elementos Como voy a sospecharlo Y el más simple Es la frecuencia respiratoria Y la saturación La temperatura Muchas veces Eso no me olvida Pero un paciente Con prohibido de conciencia Con 40 De temperatura No es lo mismo Que un paciente Con prohibido de conciencia Con 34 De temperatura O con temperatura normal ¿Ya? Y el hematocrito Es interesante Porque si lo vemos Desde el punto de vista Del transporte Del oxígeno Pero nosotros No lo utilizamos Habitualmente En este contexto Bien pues Y ahora ¿Qué hacemos? Evaluación primaria alterada Eso Para nosotros Es sinónimo de acción ¿Ya? Aquí nos ponemos Nos gusta la cosa Nos activamos Empezamos a hacer cosas Y lo importante Es tratar de mantener La estructura Del ABC Y de las cosas Que están alteradas ¿Por qué? Porque muchas veces Uno puede caer en la tentación De dar 10 indicaciones Al mismo tiempo Y nuestro personal De enfermería O nuestro técnico Paramédico No saben Cómo priorizarla ¿Ya? Por lo tanto Uno tiene que priorizarla E ir dando las indicaciones En forma adecuada Y como concepto general En medicina de urgencia Cada vez que tomamos Una acción ¿Qué tenemos que hacer? Revaluar al paciente Y la revaluación Significa Nuevamente Hacer una evaluación primaria ¿Ya? Y vemos Cómo respondió Nuestro paciente A las intervenciones Que propusimos Entonces Desde el punto de vista práctico Una evaluación primaria Alterada ¿Qué significa? Para nosotros Significa Tres cosas Que van para todos los pacientes Oxígeno Vida venosa Monitor ¿Ya? Y eso nos van a escuchar Repetirlo una y otra vez Y el resto Depende Depende De qué es lo que tenga Alterado al paciente Y qué es lo que estemos sospechando Podemos hacer Una carga de volumen Como indicación La respuesta A la evaluación primaria Alterada Puede ser Proteger vía aérea Por ejemplo Un paciente que está en coma profundo Que no tiene reflejos de protección de vida aérea Lo que corresponde en ese caso Probablemente es intubarlo Puede ser azúcar En el caso de la hipoglicemia Puede ser analgesia No se olviden Que una de nuestras responsabilidades Y obligaciones Como médicos de urgencia Es tratar el dolor Por lo tanto Un paciente que ingresa Poli-traumatizado Nuestra obligación Es quitarle el dolor Y a veces quitándole el dolor Baja la taquicardia Baja la sudoración Paciente que está mejor perfundido Y vamos limpiando un poco Nuestro cuadro clínico La respuesta puede ser antibiótico Puede ser bajar la temperatura O puede ser Como en el caso que vimos Hacer una imagen emergente Un escala de cerebro Ahora ya Porque este hombre Viene con protetor de conciencia Y tiene signos de trauma Por sobre la clavícula Por lo tanto Necesito ver Una imagen de cerebro Ahora Dos minutos Para hablar de Alcohol ¿Ya? Por lejos La intercocicación Más frecuente Habitualmente Causan Contratransferencia Y uno Cae en mayor Error Con este tipo de pacientes Ya que Habitualmente llegan Durante la madrugada Cuando uno está durmiendo O está cansado Y lleva varias horas de turno Y más encima ahora Tiene que Lidiar con este paciente ¿Por qué el paciente alcohólico O el paciente OH agudo Se compromete a conciencia? Y aquí Al hacer esta pregunta A internos Alumnos de cuarto Comienzan con distintas razones Desde el punto de vista Fisiopatológico Que están anticoagulados Que muchos pueden tener Trombocitopenia Que son pacientes Monodeprimidos Que son pacientes Que tienen el riesgo De caída aumentada Y todas son ciertas Pero La causa más frecuente De compromiso de conciencia En el paciente OH Es el trauma Es el trauma Y vamos a revisar Un par de fotos De por qué Como dice nuestro jefe El doctor Mardones Dios puso al paciente OH Para recordar al médico De urgencia La humildad Que no les pase nunca Por favor Que ingresan a un paciente Y dicen No, este es el curadito El curadito El curadito Y después cuando lo van a reevaluar El paciente está muerto Lo hemos visto Me ha tocado Afortunadamente a mí No me ha pasado Pero sí Me ha tocado recibir Pacientes de ese tipo De algunos Colegas Y es realmente Terrible la sensación Por lo tanto Pongan empeño Traten de ayudar Al paciente El paciente tiene un problema Mucho más profundo Que la causa Que lo lleva Al servicio de urgencia Son pacientes Que tienen Sonos H crónicos Muchas veces O que uno No tiene idea De por qué En ese día Decidió Tomarse hasta las patas Y llegar O terminar En un servicio de urgencia Por lo tanto Ojo Ténganle cariño A estos pacientes Creo yo Que vale la pena Ahora ¿Por qué La respuesta? ¿Por qué los pacientes Se comprenden de conciencia? Y es básicamente Porque hacen estupideces ¿Ya? Hacen estupideces Y después no se acuerdan Todas estas fotos Que les estoy mostrando Los pacientes ¿Cómo los van a ver ustedes? Los van a ver Al día siguiente Probablemente Cuando Se les haya pasado La caña Cuando estén despertando Y llegan al servicio de urgencia Se sientan en una camilla Y les dicen Doctor Me siento mal Mueve la cabeza O Llega el familiar Y los trae Porque mira doctor O sea Está hablando Tontera Está desorientado No sabe Imagínense En el riesgo Que se ponen Estos pacientes Al Hacer estupideces Al hacer a otros Enojar ¿Ya? Por lo tanto Es más frecuente Que los golpeen Y que sufran trauma De ese tipo ¿Ya? Por lo tanto Recuerden siempre Que ustedes Están frente al paciente Y están viendo Una fotografía Del momento No tienen idea Cómo llegó el paciente Allí No tienen idea Qué es lo que pasó Entre medio Peor todavía Si el paciente No viene acompañado O no viene con testigo Si es que los testigos No están ebrios Además ¿Ya? Por lo tanto Tengan cuidado No se confíen Porque se van a equivocar ¿Qué es lo que habitualmente Encontramos En los pacientes Alcohólicos? Si uno es estricto Y toma por ejemplo Un escáner de cerebro Un paciente Que está OH Y lo encuentran Medio raro Y tiene una historia Poco clara De trauma Nos vamos a encontrar Con hematomas suturales Recuerdo perfectamente Un paciente Que me entregaron Como un curadito Que estaba pasando La caña Botado ahí En una sala De observación En un hospital Y al leer la ficha Ni siquiera Al conversar Con el paciente Al leer la ficha Al echarle Una mirada En el fondo Examinarlo Ver los signos vitales Decidimos que Este paciente Requería Hacerse un estudio De imágenes El estudio de imágenes Estaba normal Por lo tanto El paso siguiente Era una punción lumbar Y tenía 360 leucocitos Con 95% Con el molforo nuclear Y una leucosa 35 Con proteína Tres cruces Por lo tanto Este paciente Tenía Una meningitis Bacteriana Y que estaba pasando Como el curadito Que está dormido Acuérdense Del paciente Que se cae Con la botella En la boca O el paciente Del lado Que cae De cabeza En el fondo Torciéndose el cuello Si uno Uno de los criterios Del Del nexus Para decidir Que paciente Requiere una imagen De columna cervical Es que el paciente Esté bajo los efectos Del alcohol O alguna droga Porque hace muy difícil La evaluación De este paciente Y hace muy poco confiable La historia Entonces Se pueden encontrar Con imágenes como esa Otro paciente Que lamentablemente Fue una historia Bien triste Me entregaron En una sala De observación Como Paciente que estaba De alta Esperando Que lo vienen a buscar Porque Era el típico curadito Que dormía afuera Del hospital Y que otra vez Había tomado Y que estaba Ayutado Recuerdo este caso Lo manejamos Con el doctor Oscar Navea Estábamos recibiendo Turno Y le dije Oscar Yo recibo Yo sigo La entrega de turno Tú Preocúpate de él Lo agarramos Lo llevamos al reanimador Y no alcanzamos A hacer eso Lo tomaron en el examen Y el paciente Presunto un paro Agarro respiratorio Estos son los gases Desde inicio Un bicarbonato de 8 Un CO2 de 53 Con un pH 6.9 Este pobre hombre Llevaba 7 horas Botado en una camilla En servicio de urgencia Y no le hicieron Absolutamente nada Este hombre se murió De a poco Lentamente En 7 horas Ante la mirada De todo el mundo Por lo tanto El llamado Es a que no les pase eso No le van a pedir Exámenes A todos los pacientes Ebrios Pero Ténganlo en mente Ténganlo en consideración Ya Vean si las historias Les cuadran o no les cuadran Vean si en compromiso Conciencia Les cuadran o no les cuadran Por ejemplo Un paciente Aunque esté muy Borracho No debería tener focalidad No debería tener fiebre Ya Si el alcohol No da focalidad El alcohol No da fiebre Por lo tanto Pese a que el paciente Esté borracho Si tiene fiebre Si está mal Profundido Puede tener Perfectamente Otra cosa Sobreagregada Este otro paciente Despertó En una pieza Un motel Rodeado De botella Ebrio todavía Y Decidió consultar Al servicio de urgencia Porque Tenía dolor de cabeza Inicialmente Se trató como O sea Le pasamos Analgésico Tenía una historia Lo que me molestó Que tenía una historia Muy poco clara De que es lo que había pasado Y el paciente Estaba francamente Ebrio Pero Se quejaba De mucho dolor de cabeza Por lo tanto Hicimos un escáner Y lo que había pasado Era que el paciente Tenía una HCA Que se rompió Por lo tanto Lo que bien Pudo haber sido El curadito Que vaya a dormir La mona Y habría terminado Muerto Se transformó Afortunadamente Por el paciente Y para nosotros En el diagnóstico Con una HCA Neurodismática Que se rompió Este paciente Tenía un Handish Uno Tenía solamente El dolor de cabeza No tenía ningún Tipo de focalidad Y esta otra señora Una mujer También Mismo hospital Hospitalizada En las salas De observación Una paciente Conocida Por OH crónico Poliadicta Y que llevaba En la sala De observación Cuatro días Donde La paciente Despertaba un poco Se agitaba Se quejaba Se le ponía Menzoacepina De nuevo Se despertaba Se agitaba Menzoacepina Se despertaba Se agitaba Menzoacepina Así lleva Tres días Tenía que poner Una folia Porque había hecho Un globo vesical Y la entregan Como un compromiso Conciencia Que está en estudio Pero que Está haciendo Una privación OH Así que hay que dejarle Que no nos olvidemos De dejarle Su menzoacepina La paciente Estaba francamente Mal profundida Estaba taquicárdica Estaba con presiones Límites Y llevaba cuatro días Botada en la cama De hospital La agarramos Con uno de los becados De la época Le hicimos una Ecografía Hicimos un ecofast Y encontramos Líquido libre Intraabdominal ¿Ya? Por lo tanto Inmediatamente Fue a Imágenes Porque nos daba tiempo Ya llegaba cuatro días Ahí Nos daba tiempo Para hacer un escáner Y tenía una Laceración Esplénica ¿Ya? Esta paciente Finalmente Terminó en pabellón Se operó Anduvo Bastante bien Y la historia Finalmente Era que Como Esta paciente Efectivamente Era poliadicta Era alcohólica Tenía además Una pareja Que la maltrataba ¿Ya? Y Tenía Algunos Algunos signos de trauma Que ya el cuarto día Habían desaparecido Pero la historia Era que Su pareja La golpeaba Y Esta Esta Laceración Esplénica Hizo que tenía Un hemopretoneo De aproximadamente Dos litros Un poquito más Y Afortunadamente Para ella Se resolvió bien Se puede ir para la casa Pero Estuvo Muy cerca De fallecer Y Son los pacientes Que de repente Se mueren En el servicio de urgencia Y que Nadie sabe nada No Si está Curada Nomás está Ingreso por eso Por lo tanto Ojo Es como va a asustarse Si es cierto Es como va a asustarse Entonces El mensaje es Hagámosle Todo a todo el mundo No El mensaje no es eso El mensaje Detrás de esto Es Actuar como médico de urgencia ¿Qué significa eso? Cada visita Independiente Independiente que Haya venido Veinte mil veces Porque Está tomando Afuera del hospital Porque La razón que sea Porque ha convulsionado Veinticinco veces Y viene porque Se le acaban Los medicamentos Cada visita Independiente Vean si les cuadra O no les cuadra El motivo de consulta Y lo que están viendo Lo que tienen El paciente Que tienen al frente Segundo Hay que tener Un enfrentamiento Estructurado Y registrar Un mínimo De información Cosa que El paciente O sea El colega O el médico de urgencia Que tenga que Hacerse cargo El paciente Se haga una idea De en qué pensaron Y en qué no pensaron Por último Ante la duda Es mejor actuar Todo lo que hacemos Es reversible Si es que no tenemos El hemogotés Porque anda No sé dónde Cresta Le indicamos azúcar ¿Ya? Mal no le va a hacer Mal le va a hacer Si es que efectivamente Es una hipoglicemia Y nos demoramos Una hora en diagnosticarla Porque no está El famoso hemoglucotés Si tienen la duda El paciente está Francamente ebrio Está en coma Bueno Intúbelo Si no protege Vida aérea Se intuba Después se le sacará El tubo Y veremos Cómo seguimos Con el estudio ¿Ya? Pero lo que no va Lo mismo Es que el paciente Este hipóxico O que esté con una Vida aérea Bueno no protegida Una hora y media Dos horas Hasta que nos demos cuenta Cuando el paciente Presenta un paro Porque tiene un pH 6-8 Con un CO2 De 55 ¿Ya? Por lo tanto El mensaje es Ante la duda Es mejor actuar Ojo que aquí van a tener Harta resistencia Del personal De salud Tanto enfermeros Como técnicos Ya que Lo que han visto Por años de año Es que A estos pacientes Se les trata Como si fuera El curado Y nada más Que el curado Por lo tanto El rol de ustedes También El Hacerlos Enganchar en esto Y hacerlos pensar De que Probablemente O sea De que puede haber algo Más aparte del alcohol ¿Ya? Bien Entonces No existe otro especialista Más adecuado Que el médico de urgencia Para evaluar El compromiso Conciencia Segundo Enfrentamiento Estructurado Nuestro objetivo Es diagnosticar Y tratar Patología grave Y tiempo dependiente Y por último Enfrentarlo a todos Igual Paciente que ingresa En coma O el paciente Que ingresa agitado Deberían Desde el punto de vista Conceptual Enfrentarse De la misma manera El paciente OH El paciente psiquiátrico El doctor Rey Hace poco Revisó Una revisión Realmente buena De cuando Hacer imagen En el paciente psiquiátrico Y va un poco orientado A lo mismo Paciente con compromiso Conciencia Paciente con compromiso Conciencia Si finalmente Es de origen psiquiátrico No sé si bien por él Pero Bien por nosotros En el fondo Porque no estamos hablando De encefalitis Y ninguna cosa más grave Pero lo que no puede pasar Es que Cataloguemos un paciente De psiquiátrico Y que finalmente Lo que tiene Es un hematoma estructural O un HCA O que Digamos que el paciente Es alcohólico Y que ingresó curado De nuevo Y lo que tiene el paciente Es un hipoliseme Esas cosas no son Creo yo Perdonables Muchas gracias Espero que les haya sido de ayuda Nos vemos la próxima Chau